Muy buenas noches, amigas y amigos que en este momento ya se están conectando a la señal de Fútbol Femenino EC. Buenas noches, les saludas acá desde este programa doble F en donde brindamos todas las noches, nueve de la noche, la mejor información del fútbol femenino ecuatoriano y también de la región del fútbol femenino internacional. Tenemos algunas novedades el día de hoy y queremos a breve resumen dar a conocer cómo están los equipos que desde mañana van a participar en las semifinales de ida de la Superliga Ecuatoriana, estamos hablando del Club Ñañas y Barcelona Sporting Club, que el día de mañana al mediodía estarán en su cotejo de ida, como decía, las semifinales de ida, y también los cuadros de la Liga Deportiva Universitario de Quito y el Nacho, el nacional femenino, disputarán la semifinal de ida el día lunes, lunes siete a las doce y treinta de la mañana. Así que los equipos han seguido trabajando, han estado trabajando, han estado haciendo los preparativos, y tenemos un video en donde el Barcelona Sporting Club, corto video, en donde ya viajaba el día de hoy, viajó a Quito, viajó a Quito para ya estar mañana en el, recordemos que el partido de mañana va a ser nada más ni nada menos que en el estadio Atahualpa. Vamos a ver brevemente, ahí están las chicas, en donde todas contentas, muy temprano, ese video es muy tempranito el día de hoy, las chicas del Barcelona Sporting Club tomaron un bus y se fueron a Quito, querían hacerlo lo más cercano al partido, no mañana, porque como el partido es a las doce del día, entonces viajar en la noche, en la madrugada, para amanecer allá, es más complicado a nivel físico, a nivel físico les iba a tener más problemas, así que decidieron viajar hoy día, y ya están en la capital, ahí me dicen que hay mucho frío, allá, pero bueno, más que el problema del frío, van a tener problemas en la altura, entonces mañana vamos a ver, ya los equipos publicaron cuáles son las alineaciones, no las alineaciones, sino las chicas convocadas para el día de mañana. Aquí están las convocadas del Club Ñaña, estamos hablando de Nadia Molina y Katia Mendoza, estamos hablando de las arqueras, Mónica Caiza, Merli Zambrano, acordémonos que Merli está, era del Quito Fútbol Club, y está reforzando la defensa, junto también, bueno, a Zambrano, que más adelante debe estar en la Liz Zambrano, también fueron las dos defensas que vinieron a reforzar al Club Ñañaña, a ver, sigamos, Merli Zambrano, Melisa Martínez, Jessica Icedo, Tatiana Bermeo, Marugenia Mendoza, Dayana Díaz, Fernanda Báscones, Yanel Loza, Belén Almachi, Linda Luna, Cenerroyo, Maricel Cazares, Genesis Valdivieso, Annalise Zambrano, Mayre Pérez, Karen Paez, y Karen Peralta. Equipo completo, está el equipo completo, no veo, de pronto me sorprende un poquito que no la veo a Jenny T, recordemos que Jenny T era junto a Annalise Zambrano, de jugadoras de que venían de Maca, y bueno, y no la veo en la en la convocatoria, miren, de pronto se me está pasando por alto, no la veo, no la veo, no, 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 y ni hacía ni arroyo, tampoco. Hay a dos, no la veo que son a la parte eh de el personal que vino junto, como decía, junto a Annalise Zambrano de la Liga Deportiva Junil, o Juvenil de Maca, y no están, no están dentro de la convocada, Annalise está, eh, Merli Zambrano, y Maricel Cazares, ah, no, se ni arroyo así está, abajo de Linda Luna, se ni arroyo así está, solo ti es la que no está, Jenny T, no, no, no está, y de hecho, casi no tuvo minutos, en algún partido lo pusieron los últimos minutos, casi no tuvo minutos en el Club Ñañas, así que de alguna manera, bueno, el profesor Francisco Ramírez parece que decidió prescindir de ella, así que estas son las las chicas convocadas, ojo, las chicas convocadas de Cluñañas, vamos a ver cuáles son las convocadas para mañana de el cuadro de Barcelona, pero antes de aquello, no podemos olvidar a nuestros oficiantes, ojo, estamos hablando de lubricante Scandos, mucho ojo, lubricante Scandos, lubricante de alto rendimiento para todo tipo de motor, véalo ahí, ahí se ve por ahí, por un lado, es un lubricante 100% americano, así que de alguna manera, eso es garantía para proteger a tu motor, tú sabes, tú te manejas, te mueves, te movilizas, y estás con los tuyos, así que lubricante Scandos, y también tenemos a Nescore, ojo, el mejor servicio de internet en la provincia del Guayas, cantones de Pedro Carbol, Marcelino Marí de Doña Isidro Lloras, sabemos que hay muchos equipos, muchos futbolistas en esos sectores, así que para las, cualquier persona que diga que va de parte de fútbol femenino ese, o que es parte de la comunidad de fútbol femenino ese, la instalación del internet es gratuito, listo, vamos viendo cuáles son las convocadas, ojo, cuáles son las convocadas de Barcelona, vamos a ver, ahí está, las convocadas de Barcelona, eh, Maydee Pacheco, vamos a, bueno, Chile Berrús, son las porteras, vamos, eh, repito con las defensas, Arroyo, Alarcón, Klinger, Quiñones, Vallas, Caicedo, Rodríguez, Hidalgo, Monsalve, Morales, Ramírez, Landazori, Zúñiga, Rosillo, y Arriaga, delantera, Llovy, Muela, y Tenorio. ¿Quién se nos escapa por ahí? Vemos también equipo completo, a ver, alguien que se nos esté escapando, que se nos esté escapando, no, no, equipo completo, no, no hay, más o menos con eso nos damos cuenta, si ha habido lesionada, si en los entrenamientos, alguna jugadora por alguna razón tiene eh un nivel bajo, a veces no las convocan para que por aquello entonces, listo, y además acordémonos también que hay en los equipos hay más con más jugadoras que las convocadas, convocan a veinte, eh, antes le escuchaba a la profesora Jenny Herrera de la liga, dice que manejan veintinueve jugadoras, y bueno, de las veintinueve tienen que decidir veinte, ¿no? Para mandar en el papel, y y se las convocan a las que viajan, en este caso Barcelona viajó a Quito, y aquí están las convocadas, eh, vemos equipo completo, también equipo completo para el cuadro torero, así que eh ya están en Quito, está en la capital aguantando frío, las toreras, eh, lo preocupante, como decían, no es esto, sino el día de mañana, cuando estén en la cancha, ¿qué va a hacer? Y esa ha sido la gran interrogante en la semana, ¿cómo la profesora Marlena Ayala va a plantear el equipo? Eh, ella sabe, oye, ¿qué piensa? ¿Le afecta o no le afecta a sus jugadoras a la altura? Eh, ¿cuántas de ellas han jugado en Quito alguna vez? Recordemos que es un equipo muy joven, es un equipo que un chicas de de quince, dieciséis, diecisiete años, hay muchas chicas de esa edad, equipo muy joven, eh, ¿les afectará? Ahí están, hay hay mucha alegría, ¿no? Por supuesto, mucha expectativa, mucha alegría en las chicas, eh, pero mañana es lo bueno, mañana es lo bueno, y de verdad que yo me siento muy contento porque vamos a tener la oportunidad de de poder ver al cuadro torero ya con equipos diferentes a los que jugó acá, ¿no? Eh, recordemos también que Barcelona es el único equipo invicto, y sí, ya me van a decir, sí, pero se enfrentó en un grupo de pronto que no le exigió demasiado, el siete de febrero eh, descendió, y también estuvo MLE y Guayaquil City con un performance muy similar esos dos equipos, de hecho, eh, terminaron con el mismo puntaje, solo la diferencia de goles hizo que MLE clasificara, pero los dos equipos le ganaron a siete de febrero, los dos equipos se ganaron entre sí, los dos equipos perdieron frente a Barcelona, así que son muy similares, en realidad, a nivel de números, pero de pronto no le exigieron lo suficiente al cuadro torero. Eh, poquito, podría decir diferente en en los clásicos y el último clásico en donde Barcelona el primero recordemos que empataron cero por cero y el segundo ya en en el monumental Barcelona ganó dos por uno pero de alguna manera apretado. Entonces esas son las dudas en que está que tiene la hinchada torera en que eh con con equipos que no le exigieron demasiado al último ya ya estuvo eh raza, estuvo eh tratando de de ganar pero no convenciendo. Ahora vamos a ir a Quito, el equipo se fue a Quito, vamos a ver qué es lo que pasa allá, eh, y obviamente Ñañas también tiene lo suyo, no va a permitir que el cuadro torero sume punto, de hecho, la intención del cuadro rosado es llenarle la bolsa de goles. Ya está dicho, así dicho, eh, tienen tres eh delanteras muy fuertes, estamos hablando de Pérez y Páez, las colombianas, y también por otro lado Karen Peralta, seleccionada, una mujer, eh, una jugadora muy fuerte, muy veloz, y ya sabemos el en la calidad de su tiro, y que ha hecho goles, excepto en los últimos partidos, donde de alguna manera al poner a Maricel Cazares, el profesor Francisco Ramírez, tuvo que retrocederle un poco a Karen, a Karen Peralta, eh, inclusive a a a a Pérez también tuvo que que a la colombiana tuvo que retrocederle como para dejarla a a Maricel Cazares, por esa razón creería yo que por lo menos en el equipo abridor no ha de abrir con con Maricel Cazares, ha de poner a sus horas más fuertes, y en el transcurso del partido se verán eh como serán los cambios, pero creería que van a empezar con 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 Peralta, necesito una una jugadora así de ese físico fuerte, rápido, y que haga daño. Eh por otro lado, la duda decíamos que va a jugar Barcelona al contragolpe, lo va a esperar, porque niña tiene con qué hacer daño, tiene muchas delanteras, eh, y tiene linda luna, una mujer rápida, chiquita, pero muy veloz, y que y que logra ganar las últimas líneas, y centrar a su potente jugadora, a su potente delantera, entonces, todavía está en el limbo, el saber si va a ser para Barcelona negocio, esperarlo a ñaña, y solo apostar al contragolpe, o va a proponer en cancha, eh, tener el balón, y hacer daño, sabiendo que en altura, sus jugadoras podrían jugar a un buen ritmo, un tiempo. Eso sí, creo yo, un buen ritmo, un tiempo. De allí, el segundo tiempo, ya es otro cantar. Vamos con un saludito, amigos, dice Gustavo Bedoya, hola, qué bueno que están apoyando al fútbol femenino de mi Ecuador, saludos desde Boston, Massachusetts. Ah, muchas gracias, Gustavo. Así, eh, de hecho, toda la comunidad de fútbol femenino, eh, poco a poco vemos que se está activando todos los ámbitos, todos los actores del ecosistema de fútbol femenino, hablando de medios, medios digitales, ya tradicionales, así como eh los equipos, las jugadoras, los árbitros, la 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 misma federación, de alguna manera, tratamos de empujar y dar nuestro garnito de arena. Así que amigos, eso es Barcelona versus Ñaña. Un gran partido. Ojo, este cotejo estaremos el día de mañana en fútbol femenino ese transmitiéndolo en modo radial. ¿Qué significa en modo radial? En modo formato radio, igual va a ser televisado, va a ser pasado con imágenes en Facebook, pero van a estar, las imágenes van a estar con nuestros narradores, comentaristas, y locutores, ¿no? Tenemos como narrador a Carlos Bailón, a Fernando Moncada, como relatores, y como comentarista tenemos, ojo, una invitada muy especial, es Natalia Prieto. ¿Saben quién es Natalia Prieto? Es la principal de Femina Fútbol, un medio digital muy grande, colombiano, y es uno de los principales medios digitales que dan noticias del fútbol femenino en Colombia. Femina Fútbol, decen una vuelta para allá, tienen en sus redes sociales información valiosa, sea en Twitter, como en Facebook, y también tienen su página web, sacan mensualmente o bimestral, o bimensualmente, una revista digital, muy interesante, es un proyecto muy interesante, que de hecho, ya ha ganado algunos premios de reconocimiento en el hermano país colombiano. Así que, Natalia Prieto, obviamente, también porque, de alguna manera, tenemos algunas colombianas jugando, y de hecho, eso quería, bueno, ya vamos a ver en la plantilla las colombianas, como comentarista también vamos a tener Angie Gwin, ella es jugadora de Guayaquil City, ya nos ha acompañado también en los cuartos de final, así que le hemos pedido, y ella gustosa, nos ha aceptado participar junto a nosotros, y como borde de campo Caterin Gavilanes, ya la conocen, hija de Zambrano, en la voz comercial. Hablando de Natalia Prieto, de Femina Fútbol, quería revisar un poquito las jugadoras en ñaña. Aquí hay dos jugadoras que aportan a la ofensiva del Club Rosado, estamos hablando de Maire Pérez y Karen Páez. Vinieron a reforzar y lo han hecho bien. Así que hay una gran expectativa de parte de la gente de Colombia para ver cómo sus jugadoras pueden empujar para tratar de llegar a ser campeones acá en Ecuador. Así que es un dato muy interesante. Por su lado, quería ver cuál están, dónde están, si están convocadas los los refuerzos de Guayaquil City, no veo los refuerzos de Guayaquil City que, ah bueno, ahí está Maylin Arriaga, ahí está, y Kenny Morales, ya, aquí están, ya, sí están en el medio campo, Maylin, esto lo que bueno, la pusieron en el medio campo, Arriaga, a veces yo la ponía más como volante, bueno, medio campo, volante, Maylin Arriaga, así está, y también Kenny Morales, que es colombiana, entonces van a ver tres colombianas, porque seguro la van a poner, eso sí lo firmo, van a ver tres colombianas en en este partido, así que eh están invitados también todos los los amigos colombianos para que disfruten de el performance de las jugadoras de, bueno, de sus de sus de sus jugadoras colombianas. Bueno, y ese es el partido, mañana doce del día, pila, vamos a estar quince minutos antes, once y cuarenta y cinco, ya con la previa, y si lo quieren ver, y tienen, y son suscriptores de CNT, saben, lo va a pasar CNT en el canal trescientos en SD, y en el canal setecientos en HD, ojo, trescientos en SD, y setecientos en HD, si eres suscriptor de directv, lo va a pasar en seis cientos diez en SD, y eh mil seiscientos diez en HD, a veces partido partido, lo van cambiando, a veces seiscientos diez, seiscientos catorce, seiscientos quince, pero lo que nos han comunicado es que va a ser seiscientos diez SD, estándar definition, y mil seiscientos diez en high definition, así que mañana CNT o directv, y si no tienes, listo, vente para acá, nos vamos a ver acá en 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 fútbol femenino de C, para ir con el relato acá de de el grupo de de fútbol femenino. Vamos un saludito y Salazar dice, buenas noches Carlitos, una pregunta a fútbol femenino del Perú, no va a salir este año. Está complicado, está complicado, lo que hemos visto de Perú, ojo, eh, allá inclusive se ha activado, se ha activado la parte, la parte masculina, pero en la semana anterior han habido inclusive protestas en los estadios, y veamos imágenes donde decía, y el fútbol femenino, ¿para cuándo? Como ve una canción en el fondo, ¿para cuándo? No, ha habido protestas, no, no va a haber fútbol femenino en Perú este año, ahí sí, o sea, pueden tener la intención, pero ya estamos cuatro de diciembre, no va a haber fútbol femenino en Perú, este año no va a haber, eh, de pronto, para inicio del año que viene, hagan un torneo flash y lo pongan como edición del dos mil veinte, y hay otro torneo en el segundo semestre de dos mil veintiuno, como edición dos mil veintiuno. Esa es una una de las posibilidades que se baraja, pero no va a haber, hasta ahorita no hay, y no pronto pronto, no, no, no llegan a acuerdos, no llegan a acuerdos, eh, de hecho, los equipos se han, muchos equipos se han desmembrado, desbaratado, la jugadora, bueno, en todos lados, las jugadoras de los equipos se han, se han salido, eh, recordemos que no, no hay una, o, a, un contrato, o, 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 no hay una relación tan, tan firme como en el masculino, que tú eres, tú eres, eh, mi, mi jugador y te quedas aquí hasta que cumplas tu contrato y todo, no, allá son por temporada, cada temporada acababa y y cada temporada renuevan contrato, las que renuevan contrato, lo mismo ha pasado acá, ¿No? Entonces, de hecho, ese es uno de los grandes problemas que ha pasado en los equipos de la serie A y la serie B, vamos a hablar rapidito de eso, de la serie A y la serie B, en donde en este año muchos equipos se le han ido a las chicas. Ya, ya vamos a ver, hay algunos equipos, algunos equipos que están haciendo convocatoria, vamos a tomar, a tocar en breve ese tema, así que estén atentos porque muchos equipos de la superliga, de la serie A, de la serie B, inclusive de ascenso, están haciendo convocatoria, vamos a poner algunas, y de hecho, le pedimos a todos los amigos, a todos los dueños de equipo, a todos los dirigentes, a todos los directores técnicos, que quieran hacer las convocatorias, pasen las imágenes para poder también publicar y hacer un poquito más de fuerza, un poquito más de alcance, porque las chicas quieren pertenecer, nos nos escriben que quieren pertenecer equipo, y los equipos, por otro lado, están haciendo convocatorias, quieren jugadoras, necesitamos es unirnos, necesitamos comunicarnos, eso es, si podemos hacer ese nexo, bienvenido sea, mil amores, perfecto, listo, ojo, esta es una semifinal, semifinal de ida entre Club Ñaña y Barcelona Sporting Club, recordemos que va a ser en estado Atahualpa, de hecho, en el estado Atahualpa, es la primera vez que se va a jugar un partido de fútbol femenino de la Superliga, el año pasado, el año pasado, no hubo partido, porque digo, porque de la Superliga solo ha habido dos años, no ha habido partidos, de hecho, no ha habido partidos en el estado Atahualpa de la Superliga, va a ser primera vez que Barcelona y el Club Ñaña se van a enfrentar, primer punto, va a ser la primera vez que va a haber un partido en la Superliga Femenina en el estado Atahualpa. Y así que hay algunas cositas, por eso hay mucha incertidumbre también, ¿no? Porque hay muchas cosas que son primera vez. Listo. Bueno, en todo caso, este, como decíamos, vamos a tener la previa a las once y cuarenta y cinco, y a las doce en fútbol femenino de C, ya empezamos con el el cotejo. Vámonos con la otra semifinal. La otra semifinal, estamos hablando de el nacional o de la liga, porque se va a jugar en Rodrigo Paz, la liga deportiva universitaria de Quito, y el Nacho. Ojo, el Nacho ya ha arreglado sus problemas de pagos que tenía pendiente, ya pasaron comunicados en donde el club deportivo, el nacional, en la categoría masculino, estamos hablando, ya le fue levantada la suspensión que acarriaba por los temas de deuda. Ya fue. Entonces, y de hecho, ya está habilitado para jugar con el independiente, que era el partido que tenía que 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 disputarse. Y por esa razón, también, eh, las guerreras criollas, eh, ya estarían en condiciones para jugar este lunes en instancia de semifinales ante la liga deportiva universitaria de Quito, en el Rodrigo Paz Delgado. Ojo, ese partido es a las doce y treinta. En buena hora. Porque sería muy penoso que uno de los equipos, ahorita, siendo honestos, y no irnos por la rama, es el equipo más fuerte, el nacional, el gran candidato para ser, para ser, eh, campeón, obviamente tiene todavía dos, dos obstáculos, el primero es la liga, que que es el que va a enfrentar el día lunes. Sería muy penoso que pierda tres a cero por falta de pago, ¿No? Pero bueno, ayer habíamos comentado un poco de este tema, y ya se puso, ya gestionó, eh, en realidad, ayer mismo, habían hecho, había invadiado los documentos, y los pagos a la federación, y ya hoy día, ya comunicaron en que le levantan la sanción al nacional, ya puede jugar su equipo masculino con la independiente del Valle, y las guerreras, la del equipo femenino, también podrá enfrentar a la liga deportiva universitaria de Quito. Por poquito, por poquito. Ah, un detalle, la gente del Deportivo Cuenca, eh, el equipo masculino también estaba con, con problemado, y también ya salió el comunicado de que, eh, bueno, la la comisión de disciplinaria, ya envió a la federación allá de Azuay, eh, un documento en donde indicaba de que ya se registran los valores a los proveedores, y se le levanta la sanción, por lo tanto podrá jugar su partido. Eh, ahora la pregunta es, ok, ¿Qué pasa con las jugadoras? Igual el Nacho, igual el Nacho, ¿Qué pasa con las horas? Por favor, a los equipos, a los dirigentes del Nacional, del Deportivo Cuenca, como ejemplo, porque esto de de la falta de pagos no ha sido solo de dos equipos, no es solo de Nacional y no es solo el Deportivo Cuenca, pero Nacional está peleando el título, por favor, el incentivo tiene que ser total, el apodo debe ser total, así que confiamos en que todos los valores, si no están cancelados, ya deberían estar siendo cancelados, para que las chicas vayan tranquilas, vamos, estamos en un mes de diciembre, por favor, y el Deportivo Cuenca, hasta lo último, nos dijeron que no les han pagado, a pesar de que el compromiso era que en este mes, no sabemos el día, de hecho, no han llegado a un acuerdo de un día exacto, en diciembre, de hecho, nos dieron una 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 un día que había sido el veinticinco de noviembre, ahora el primero de diciembre, pero ya estamos cuatro de diciembre, ya se acerca Navidad, así que por favor, un poquito, hay que ser responsable, y hacer valer la palabra de cada cual, así que el Nacho ya está ya está listo para jugar, ellos han continuado haciendo los los trabajos en cancha, ahí vemos ya, inclusive están las las seleccionadas, en la imagen está Nicole Charcopa, ya se se están nuevamente con el resto de las compañeras haciendo trabajos, Nayeli Bolaños también es otra otra imagen, las chicas, habíamos un poquito hablado de la desmotivación que hubiesen podido tener el equipo, pero parecería que no, no, el equipo está muy bien, anímicamente, indican por lo menos que está muy bien, habrá que creerles, por qué no creerles, están haciendo los trabajos, están concentrados, ok, pasó Brasil, y ahora son, dice, de hecho una expresión, somos profesionales, pasó Brasil, estamos contentos con el rendimiento, no con todo el rendimiento, satisfecho con con el proceso, y ahora vamos a pelear la copa, primer escollo, primer obstáculo, Liga Deportiva Universitaria de Equipe, ahí también está Malin Riera, al fondo está Gracia, Erika Gracia, así que ellas ya están haciendo los trabajos, y quien está de lado me parecería por los tatuajes en la pierna, me parece que es Sonny Fajardo, sin mal no me equivoco, creo que es la que tiene esos tatuajes, en todo caso, eh, están haciendo las prácticas, no se registran mayores problemas de la chica, así que va a ir con equipo completo, equipo completo, obviamente incluyendo a las seleccionadas, no hay problema en en el nacional, por lo pronto, eh, pero, ojo, ellos van a jugar dos días después, el lunes, al mediodía también, inicialmente iban a jugar a las once de la mañana, por alguna razón, la pasaron a las dos y media, pero ya, listo, en el Rodrigo Paz Delgado, ahí, fútbol femenino ese, también va a estar presente, recordemos, en formato radio, por el Facebook, si lo, si eres suscriptor de CNT, o eres suscriptor de DirecTV, lo puedes ver en en sus portales, listo, vámonos, qué es lo que está pasando, qué hay novedades en la liga, pero antes de eso, recordarles que, ojo, lubricante scan dos, cien por ciento americano, por favor, lubricante de alto rendimiento, yo lo tengo aquí, ya no se lo voy a poner a mi carro, hace poquito le puse, y está bien, ya necesitaba, de verdad, así que, para, si estás interesado, para distribución, para venta, comunicarse, por favor, al cero nueve nueve, noventa y ocho quince cuatro cuatro tres, o al cero nueve nueve, nueve, cincuenta y cinco, sesenta y uno, ocho veinticuatro, ingresa al mundo de CAM2, es un buen negocio, y es un buen lubricante, así que, son, eh, la empresa que nos está apoyando, ahora, en Fútbol Feminino, y cómo no, el mejor servicio de internet, de Pedro Carbo, Marcelino Maridoya, Isidro Ayorda, estamos hablando de NextCore, internet, obviamente, fibra óptica, menos de veinte dólares al mes, y, si es que tú eres de parte de Fútbol Feminino, no te cobrarán la instalación, así que, NextCore, una buena decisión para el servicio de internet. ¿Qué pasó con Liga? Bueno, en Liga, recordemos que la Liga de Quito había, has tenido algunas lesionadas, eh, la Cruz, no, 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 ya definitivamente le quedan algunos meses todavía, eh, pero, pero la recuperación está muy bien, eh, Hillary ya está, ya está entrenando, y Arela Jacome también ya está, en través de Villazana, Arela Jacome, ya están entrenando con el club, pero no, todavía la, la profe Jenny Herrera las pone como, como, no afirma, de que van a estar titulares, sí, de hecho, ella, de lo que la entiendo, es que sí quisiera que sean titulares, pero todavía va a evaluar, eh, mañana y pasado, como digo, son dos días más que tiene, para, para, para ver si las pone, creo yo que van a estar, creo yo que van a estar, creo yo que van a estar, o sea, si tú, ya ahorita, ya más o menos ves, pues, ¿no?, cómo están las jugadoras, pero igual ella tomará la decisión, eh, de acuerdo a, a lo que conviene a, a, a su equipo, por supuesto, la profesora Jenny Herrera, ella es la que sabe, ella es la que sabe, no, no, no podemos decir nada más. En todo caso, están las, la, el equipo, ha estado practicando, eh, también ya retornaron las seleccionadas, eh, como podemos ver, eh, hacen trabajos, eh, este equipo, recordemos que el fin de semana anterior, hizo un partido de comprobación, eh, de hecho, un buen partido con, con el club Ñaña, entre ellos dos, quién sabe, quién sabe, y les toque luego enfrentarse, eh, ambos tienen, eh, cotejos muy fuertes, pero, pero ahorita de los cuatro, cualquiera puede llegar, obviamente, cualquiera puede llegar a lo que es la, la, la final. Eso, eso lo digo enfáticamente. Hay un favorito, yo creo que el favorito es nacional, pero cualquiera puede llegar. Así que, las chicas siguen entrenando, y están concentradas para el partido. No hay más a más de, 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 las chicas que habíamos comentado, eh, el equipo estará completo, y en estos días también ya dará la lista de las, de las, eh, convocadas para el día lunes con el Nacho. Recontra que un encuentro bueno. Díganme si ustedes creen que es clásico capitalino o no es clásico capitalino. A nivel de fútbol femenino, a nivel de masculino, sí, listo, liga y nacional. A nivel de fútbol femenino, póngame en qué es lo que creen ustedes, eh, sabiendo que hay otros equipos, Quito Fútbol Club, Ñañas, Las Dragonas, de la Independiente del Valle, entonces, vamos a ver qué opinan. Ahora sí, eh, también queremos indicarle de los equipos que están haciendo convocatoria, ya acordémonos que hicimos, eh, hablamos de, de Dreamy's, Fútbol Club, que está haciendo convocatoria, hablamos de Guayacas, la parte de acá de, de, en Guayaquil, eh, hablamos de Alianza Fútbol Club, que es uno de los equipos que va a disputar la serie amateur, ojo, la serie amateur, tratando de un peldaño más atrás de la Superliga. Alianza Fútbol Club también está haciendo convocatorias, eh, revisen ahí las publicaciones, de hecho, hoy día estuvimos en el entrenamiento de Guayac, de Alianza Fútbol Club, iba a tener un partido eh, amistoso, eh, con, con el Club Patria, lamentablemente no, no, no se pudo dar finalmente un problema, pero Patria es un, es el equipo que va a pelear la serie B, va a participar en la serie B, y Alianza Fútbol Club va a participar en la serie A amateur. Así que el día, si mal no recuerdo, el día domingo van a hacer un partido allá en el Colegio Espíritu Santo, eh, también de, de preparación, así que los equipos se están poniendo a punto. ¿Qué otro equipo se está poniendo a punto? El de aquí, Universidad Católica. La Universidad Católica, eh, recordemos que jugó el año pasado en la Superliga y descendió, eh, junto a otros equipos capitalinos como Spuse y Auca, y y ahora está haciendo la convocatoria para, eh, su equipo femenino. Eh, el jueves, ojo, la próxima semana, jueves, diez de diciembre, en todas las categorías, bueno, aunque aquí en la publicación sí dice, hace énfasis en la dos mil dos, dos mil tres, y dos mil cuatro, pero entiendo que, que pueden ir, eh, de cualquier edad, de cualquier edad, así que, diez de diciembre, ojo, este equipo va a participar en la serie A amateur, recuerden que hace poquito la contrataron a nada más ni nada menos que la profesora Verónica Marín, que fue asistente de la selección, eh, en la selección ecuatoriana, en la época de Vanessa Saraos, y fue también asistente acá con, con las dragonas, en las dragonas, entonces, ella eh, toma el mando, ya como directora técnica del equipo, y la misión es una, la misión es subir la categoría, y que juegue en el dos mil veintiuno, que logres estar en la superliga, recordemos que la serie amateur tiene dos cupos, así que la eh la Universidad Católica está poniendo todo el esfuerzo a nivel institucional, de traer una buena directora técnica, y ojo, no la trajo solo a ella, la directora técnica vino con su cuerpo técnico, ella nos decía, sí, voy yo, pero voy yo con mi cuerpo técnico, no, no solo la contrataron a ella, contrataron al cuerpo técnico de la profesora Verónica Marín, así que las cosas, la dirigencia de la Universidad Católica, eh, está tomando en serie al fútbol femenino, a su equipo, y está, y es bueno, y ahorita están en la fase de convocatoria, porque les queda es que un mes y medio, ya un poquito menos, inclusive, a mediados de enero, se da, y hay otro equipo, otro equipo que también hizo convocatoria, el Club Sport MLE, en la semana, esta semana hizo martes, miércoles, jueves, hizo convocatoria para las edades, o para las nacidas en dos mil dos, dos mil tres, dos mil cuatro, y dos mil cinco, martes, miércoles, jueves, así que si eres de esa edad, y ya no fuiste, te quedaste, te quedaste dormida, sí, para todas las chicas ahí, de Guayaquil, o de los dos alrededores, porque hay muchas chicas que vienen de milagro, vienen del triunfo, vienen de, de Pedro Carbo, eh, de Daule, de Daule, vienen algunas chicas acá a Guayaquil, y se regresan, van, y vienen todos los días, o cada día que tengan entrenamiento, el Club Sport MLE estuvo, tuvo una convocatoria para, eh, las categorías de dos mil dos al dos mil cinco, pero ojo, la próxima semana, estamos hablando de igual, martes, miércoles, y jueves, va a ser una nueva convocatoria, el Club Sport MLE, eh, martes ocho, miércoles nueve, y jueves diez de diciembre, a tres de la tarde, ojo, categoría libre, en cambio, tres de veinte, de veintidós, de veinticuatro, de veinticinco, de veintiocho años, y quiere estar en un buen equipo, ojo, MLE continúa, clasificó a a a los playoff, eh, y de hecho, se quedó, y no clasificó a los cuartos, en unos partidos reñidos con el Barcelona Sporting Club, que es el único equipo que está de invicto todavía, así que, creo yo, que MLE hizo un buen papel este año, eh, y pero ahora, obviamente, MLE quiere dar el salto, quiere avanzar más, y está haciendo convocatoria desde ahora, ojo, desde ahora, la segunda semana consecutiva, que tendrá convocatoria, así que, es tu gran oportunidad, listo, ¿qué tienes que llevar? Ahí, le hacemos la imagen, pupos, mascarilla, y obviamente, el resultado de la prueba COVID, es la prueba COVID rápida, ¿no? Prueba COVID rápida, si quieren, eh, por ahí, quieren saber dónde es hacerse, la de un lugar un poquito más barato, escríbanme por interno, yo les paso donde, por lo menos, nosotros nos hacemos las pruebas, para ahí, cuando hacíamos las coberturas, y íbamos a los, íbamos a a los partidos, entonces, entonces, haces esa prueba, y aprovecha, puede ser tu oportunidad, para ingresar a uno de los grandes equipos de fútbol femenino, acá, de Guayaquil, así que, hay equipos, hay equipos, y, y hay jugadoras que quieren estar allí, eh, tienen que encontrarse, tienen que encontrarse, en Quito, ya vimos, Spuse hizo convocatoria, Aucas, ya está trabajando, Universidad Católica, ya está trabajando, ya está haciendo convocatorias también, estamos hablando de, de, de los que no son Superliga, pero inclusive los, los equipos de Superliga, ya hacen convocatoria, acá en Guayaquil, hay mucho equipo, ojo, Fluminense, ahí en Babaoyo, recordemos que en Machala también están los equipos de Fuerza Amarilla, en lo que es Manaví, está Delfín, Delfín está haciendo muchos partidos de comprobación, hizo la semana pasada, estuvo en Valencia, hace tres semanas estuve en Guayaquil, y sin mal no me informaron, eh, el, en unas dos semanas va a estar en Machala, en un partido, en Fuerza Amarilla, en donde va a ser el, el, en Fuerza Amarilla va a ser para el diecinueve de diciembre, va a ser la presentación del equipo, así que Delfín se está movilizando, significa que está teniendo apoyo del equipo, ¿No? De, de los dirigentes. Entonces, ahí también hay como convocatorias, eh, de Manaví, Antonio Valencia, también, que van a jugar en la Serie A, está comandada, eh, tenemos la gente de Quito, eh, bueno, hay, hay partidos, hay equipos, quiero decir, hay equipos en muchas localidades, y también, y no solo en la Superliga, no solo en Serie A, sino equipos, o en escuelas de fútbol, que no están en estos torneos, pero ya comienzan a activarse. Eis Salazar dice, nadie está pagando Carlito, aquí solo pagan, ah, caramba, caramba, solo pagan al de equipo de primera, a las chicas, nada, a las chicas, nada, ya llega Navidad y sin plata, quieren que jueguen solo por amor a la camiseta, mal, 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 mal. Juan Carlos Salazar dice, saludos cordiales desde Manta, y Carlos Freire, Escalada, dice, el fútbol femenino es amateur. Bueno, de hecho, de hecho, tenemos tres torneos que son amateur, que es el torneo de ascenso, la serie B, y la serie A. La serie A, solo por información, empieza, el torneo empieza a mediodo de enero, y la serie B, mediados de marzo. Y ahorita estamos en papeles, en el único torneo profesional de fútbol femenino. Y sí, ya, podríamos darle la razón en el punto de que es amateur, porque no están muchas condiciones para que sea profesional, desde la parte inteligencial, desde la parte inclusiva de calidad de la jugadora, pero, ojo, esto no es, 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 giras una moneda y ya tienes la otra cara. No, no, es un proceso. Y si comparamos hace cinco años, bochicabay, no, hemos avanzado, por supuesto, pero se requiere dar los pasos necesarios. Y se están dando, se están dando, hay que acelerarlos, nada más. Juan Carlos Salazar dice en Manta, hay un buen fútbol femenino, todos claramente invitados a Manta. Ah, y Águilas Sprit, Águilas Sprit, bueno, Águilas Sprit, de hecho, es el equipo que entiendo que va a reforzar a Fuerza Amarilla, muchas jugadoras, sino un gran, un gran contingente de Águilas Sprit, va a participar a la final en la Serie Amateur, con el equipo de Fuerza Amarilla. Así que van a ser un equipo muy bueno, recordemos, 19 de diciembre, si es que más adelante no cambia la fecha, 19 de diciembre, será la presentación del equipo de de Fuerza Amarilla, un equipo que estará también peleando por uno y recuperar la categoría, ¿no? Por uno de los grupos de la Superliga para nuevamente ascender, fue un equipo que que descendió el año pasado. Carlos, este Gustavo Velletoya dice, Carlos, mi nieta juega para la Universidad de Conéctico, ella quiere jugar para Ecuador, ¿ves? ¿OK? Lástima que el COVID-19 está complicado, ya hablamos con el entrenador a Piedó Lima, perfecto, vio los videos de mi nieta, estamos esperando para sacarle pasaporte. De hecho, de hecho, eh, ha dicho algunos, algunas, será bueno saber cuál es el nombre, el nombre de ella, porque hubo una convocatoria, ojo, una convocatoria de la sub- 17 de una chica de que juega en en Estados Unidos, eh, y creo que no no alcanzó a venir, no sé si estamos, no sé si, si, si es tu nieta, mi querido Gustavo, en todo caso vimos, inclusive poniéndonos a investigar, vimos un un una, no recuerdo el nombre, pero no sé si estamos hablando de de la misma chica. En todo caso, ella, si tú le envías videos, los ves, segurísimo que los ve, eso sí, eh, te cuento porque ya nos ha pedido videos y y ella está buscando a a su a su cuerpo de 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 técnico, de 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 medios, que los tiene al corre corre porque busca información de muchos lados. Listo. En todo caso, eh, hablamos de de Barcelona, eh, ñaña, hablamos de la liga con con el nacional, debemos de 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 hacer hincapié en que los equipos tienen que ser responsables con sus jugadoras, hay que hacer énfasis en eso, hay que alzar la voz cada uno desde su trinchera, los equipos tienen que ser responsables con sus jugadoras, obviamente deben de hacer valer sus palabras, no pueden ofrecer algo que no les van a dar, y si las cosas están dadas para que hay un hay un sueldo, hay un premio, eso debe de cumplirse, y es verdad, la 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 cuestión económica está muy complicada, pero cuando vemos que comienzan a hacerse pagos, y hoy día la dejaron para después, mañana para después, y históricamente el equipo femenino siempre queda para después, eso es un problema, porque no es que bueno, sabes que estoy muy consiguiendo dinero, pues no déjame pagar de a poco, ok, normal, pero cuando históricamente el el último, el último de rueda de coche, es el equipo femenino, eso ya no es lo correcto, entonces por favor, dirigentes, autoridades, Nachito, Nacho querido, no puede ser que el el ahorita el que tiene la mayor expectativa para ser campeón es el nacional, sería una lástima que el nacional llegue con muchas de sus jugadoras impagas, y que de aquí a enero, a febrero, la profesora Wendy Villón diga, ¿sabe qué? Voy a tener que salirme del nacional porque no nos están cumpliendo, no se ha podido conversar, de hecho, con con el equipo del nacional, ayer metimos, creo que hay una orden de no con de no dar declaraciones, entendería, ok, y se respeta aquello, no no se comparte, ¿no? Pero pero se respeta y se entendería por qué lo hace, listo, están en unas situaciones complicadas, pero cumplan al equipo femenino, por favor, así como a a frente amenazas de perder la categoría, frente amenazas de de no poder jugar contra contrarios en este equipo masculino, cumplan por favor a su equipo femenino. Ah, y por otro lado, la federación también que ayude, pues, ¿no? Porque le exigimos, oye, debes de debes de pagar a proveedores, debes pagar a tu plantilla, ya, pero da la plata, pues, tú también, ¿no? Que hay 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 derechos de televisión, no, que DirecTV no, no me ha pagado. Ya, pues, entonces, bien, gracias, ya, ni modo. No, pues, hay que exigirle, pues, porque, porque ya va a terminar el campeonato. Hay muchos equipos que ya no están jugando, que ya no están jugando, solo los que, los que, los crean cuatro equipos por jugar. Hay muchos equipos que ya no están jugando y no han recibido todo el dinero para pagar a su jugadora. Estamos en diciembre, por favor, la federación tiene. Si tú le exiges a alguien, tú también, tú debes ser el primero en cumplir. Así que, es cuestión de todo, eso es cuestión de todo. Eh, Gustavo ya nos indica el nombre, Yaira Bedoya. Ah, ya, no, no, no es con a quien habían convocado en aquella ocasión. Listo. Listo, vamos, vamos a averiguarlo. Muchas gracias, Gustavo, y y que le vaya bien, que le vaya bien. En realidad, necesitamos, necesitamos eh que crezca el fútbol femenino desde todas las latitudes, desde todas las latitudes. Bueno, en todo caso, para culminar el comentario, eh, lo mismo pasa en Cuenca, en Deportivo Cuenca, y vamos a ver si más adelante las otras jugadoras de otros equipos también comienzan a sacar. Sí, a mí tampoco no me han pagado. Para porque necesitamos es que lo digan, porque aquí podemos suponer, y yo sí supongo, de verdad que supongo, pero una suposición, la digo, carretero, que muchos equipos no han cancelado todos los valores, como muchas empresas no han cancelado, de hecho, sí, pero hay que ser responsable, y y hay que, si tú ya comienzas a pagar, no desde último al equipo femenino. Bueno, vámonos con una noticia internacional, eh, porque los partidos, eh, los partidos internacionales de la UEFA se siguieron dando, y ya hay más clasificadas, hay más, eh, clasificadas para la Eurocopa. Estamos hablando de la UEFA Women Euro 2022, donde se van a hacer, eh, recordemos que la, que la, que esta Eurocopa se va, se va a dar en, en Inglaterra, en Inglaterra, iba a estar, era para el dos mil veintiuno, para el año que viene, iba a ser, recordemos que el dos mil diecinueve fue en Francia, el mundial, dos años después, iba a ser para el dos mil veintiuno, y por el asunto del COVID, pasaron al dos mil veintidós, pero ya están jugando obviamente para clasificar. Inglaterra es el anfitrión, y es uno obviamente, eh, clasificado, y ahí se le une Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Islandia, Holanda, Noruega, y Suecia. Por lo pronto, equipo fuerte, equipo fuerte, y por eso son tan bonitos esos torneos, ¿No? Repetimos, Inglaterra como anfitrión, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Islandia, Holanda, Noruega, y Suecia. Así que, eh, para el dos mil veintidós, así que esos son los equipos que van a estar en, en la, la UEFA en el dos mil veintidós. Eh, y faltan todavía algunos, faltan algunos, igual, cuando ya se den los resultados, eh, informaremos también a través de nuestras redes sociales. Así amigos, listo, mañana, eh, con esto vamos a ir concluyendo, mañana vamos a estar en los partidos, y a calentar, a calentar, yo sí voy a estar, no voy a estar con los chicos, no voy a estar con los chicos en la transmisión, porque bueno, con estos cambios me toca trabajar, pero voy a estar, un ojo aquí, yo he oído acá, para, para escuchar y haciendo fuerza por el fútbol femenino, porque se dé un gran partido, es la primera vez que estas dos escuadras se ven, eh, y lo bueno que se van a ver en semifinales, quien gane aquí, se va, quien gane en en la en la rueda, en la llave, se va a la final contra Nacional o contra Liga, así que hay mucha expectativa y mucha alegría que gane el fútbol femenino en el Ecuador. Listo, amigos, recordar, ojo, insisto, lubricante Scam 2, ahí se lo ve mejor, ahí se lo ve mejor, lubricante Scam 2 es el lubricante para tu motor, pídelo, pídelo, cuando vayas a, cuando vayas a hacer el cambio de aceite, pide que te den un buen lubricante, obviamente, lubricante Scam 2, pide que te den y pide también que te lo pongan el mejor, así que ahí están los números para distribución, para hacer más grande la red y también así mismo que lubricante Scam 2 pueda seguir apoyando al fútbol femenino y a nivel de internet, lo mejor de internet, Nescor, en la provincia del Guayac, Antones, Pedro Caro, Marcelino Maridueña y también en la localidad de Isidro Ayora, anda, pide y te dan gratis, te instalan, dos días, te instalan y gratis, gratis y obviamente mes a mes 20 dólares y podrás ver todos los partidos que vamos a pasar al fútbol femenino, ojo, recuerden que en enero tenemos la serie A y nosotros debemos estar en algún partido, si no hay muchos, en la serie A vamos a transmitir, si que nos lo permite, así que muchas gracias amigos, esto es todo por hoy, mañana empiezan las semifinales, nos vemos, cuídense mañana, 9, 12 del día y el lunes, dos y media, chao, chao, un abrazo.